Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué bueno que nos permiten acompañarnos. Estamos comenzando la semana, una semana buena en las condiciones meteorológicas, pero hay que tomar precauciones, sobre todo en estas zonas del país, en donde el satélite y el mapa de precipitaciones nos dejan observar que ahí las lluvias van a continuar con acumulados importantes durante las próximas horas. Recordar que durante el fin de semana una tormenta tropical se desarrolló en el Caribe y que impactó en Belice. Después, los remanentes de dicha tormenta llegan a zonas del sureste del territorio mexicano, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, se extienden hasta el sur del país, Oaxaca, Chiapas, que no descartamos que en este comienzo de semana continúen las lluvias y todavía algunos días más. Por eso es importante que estén atentos a las actualizaciones del reporte del tiempo. Por otra parte, sobre el noroeste del país y el norte de México en general, un sistema de alta presión estará fortaleciéndose y eso va a prohibir que haya lluvia y al contrario, daremos paso a días muy estables, con tiempo seco, pero así estable y en algunos casos todavía caluroso. Vamos a la vigilancia tropical que corresponde observar. Hoy se mantiene un sistema de baja presión en vigilancia, está en el Pacífico y tiene una probabilidad alta, muy alta, de convertirse en un ciclón tropical hasta un 90% hasta el momento. Toda su evolución en cualquier momento que se desarrolle todavía más y que tome otras características, se lo estaremos dando a conocer. Por lo pronto, el reporte del tiempo para esta tarde en la Ciudad de México. No pasamos a los 19 grados, muy fresco el ambiente, además sigue nublado y las lluvias intermitentes a lo largo de la jornada, el frío moderado y esas condiciones se pueden repetir todavía para mañana, para que estén preparados. Monterrey, hoy la máxima en los 26, el cielo mayormente nublado, la lluvia de forma ocasional, pero presente hoy, también mañana. Esto puede empezar a disminuir a partir del miércoles. En Guadalajara regresan las lluvias por lo menos lunes, martes, con cielo mayormente nublado y un incremento de temperatura que hoy, por ejemplo, va de los 16 a los 26 grados hacia las horas de la tarde. Ixtapa, regresan las lluvias en Acapulco también, Colima, con periodos de precipitaciones, el cielo mayormente nublado, Manzanillo también, 30 grados, 32 el máximo, 30 para Ixtapa. No descartamos lluvias, como antes lo mencionaba al inicio del reporte, Oaxaca, Guerrero, que tienen otra vez esta posibilidad de lluvia. En Puebla, capital 20 al máximo, muy fresco, el ambiente, el cielo mayormente nublado, lluvia de forma ocasional. Regresamos a Coahuila, la parte noreste de México, en donde después de días con nublados, con lluvias, hoy empieza a despejarse, va a subir la temperatura, aunque no excede de los 23 grados en el caso de la capital, por la noche. Regresa la probabilidad de lluvia y después desaparece temporalmente. Hacia el norte de Tamaulipas, 31, 30 el máximo, Reynosa, Nuevo Larero, Ciudad Victoria, cielo mayormente nublado en Tampico, 28 grados hacia las horas de la tarde, de León, buen tiempo, aunque preparece para las lluvias, también en Toluca, en donde la temperatura suma 18 grados el máximo, regresan las lluvias también a Querétaro, Jalapa, Cuernavaca, va a llover en Veracruz, también en Poza Rica, en donde se observará cielo mayormente nublado. Todo lo contrario a lo que pasa en el noroeste de México, Mexicali, Sonora, Baja California, Sinaloa, incluso con cielo despejado y todavía mucho calor. En los Mochis, 38 grados, Culiacán, pasada en los 40, Mazatlán, 34 el máximo, Hermosillo, Ciudad Obregón, despejado, La Paz, Los Cabos y Mexicali, todavía con ambiente caluroso de 32 grados. Y el sureste de México, como antes lo mencionaba, es que las lluvias van a prolongarse en este comienzo de semana, en donde además se observará el cielo mayormente nublado, por ejemplo en Tuxtla, en donde la temperatura suma 28 grados la tarde de este lunes. Así comenzamos la semana, quédense con nosotros, hay más noticias, buenas tardes.